yo soy place adicto este va a ser un vídeo para el nba backboard de mcfarland toys digamos que es su línea de verdad pero antes de comenzar el vídeo la vez en las manos y regresan y ya con la mano limpio momento ideal para que suscriba al canal de nuestro vídeo y por supuesto para revisar esta figura o en este caso este diorama no sé llamarlo mcfarland toys tiene 20 años haciendo figuras deportivas en este caso estatuas de nba nfl y por supuesto mlb en el caso toca altura revisar el nba backboard es collector exclusive club exclusivo algo así como que tiene unas advertencias el logo de mcfarland esto quizás que mueve 2005 2006 yo la verdad que no lo sé y se arriba de nba vienen unos de esos clamshells o empaques que son como sellado al vacío así que al destaparlo ya sabemos que va a ser muy difícil mover su forma original lo bueno es que todo translúcido cuida bien su interior y por atrás tenemos una imagen muy clara de lo que vamos a recibir una vez lo armemos en la información podemos ver que una réplica escala de el tablero oficial que además incluye una cámara de tv de falsa y que también tiene mide 15.25 pulgadas hasta el tope del tablero incluye también las conferencias y las divisiones que conforman la nba yo supongo que hasta el momento y podemos ver que no están viendo tampoco aparecen los grizzlies y la verdad que está muy chido ahí está dice que es por px es mcfarland sport picks la línea de deporte en este caso también dice que es mcfarland toys puntocom la página no pueden ordenar todo esto información por lado tenemos varias tomas del tablero lo cual está bastante chido para que sea muy lindo ya quería armarlo tengo un acusto que mande a hacer y ha salido en varias fotos pero yo creo que esto se ve un poco más resistente para trasladarlo y llevarlo de una parte de la habitación a otro a tomar fotos y ese tipo de cosas dice nba backdrop todo esto por si lo quieren conseguir esto lo conseguí en ebay por cuarenta y tantos dólares me enviaron desde australia arriba tienen logo en mcfarland todo y ven ahí mi manito tomando la foto y bueno esto es blister como comenté lo único malo es que para abrirnos hay que romperlo sin embargo ustedes saben hay una técnica para romper estos blister y es con el exacto por debajo la vía confiable esto lo inventé yo pero ya lo he mostrado varias veces hacemos un corte en la parte de abajo todo a lo largo que bien allí separado y luego vamos a las esquinas un poquito más abiertos el lateral y hacemos una línea aquí y otra línea aquí básicamente una ventanita luego hablamos esto por aquí y esto debería salir fácilmente si sale fácilmente si salió fácilmente y bueno nos queda nuestro empaque listo para volver a ser usado lo que tenemos que abrir aquí meter todo otra vez la carnita y bueno básicamente esto es lo que viene para armar o estamblar nuestra pieza de diorama esto básicamente un diorama estos acrílicos vemos ahí luego de la nevedad todo muy limpio todo bien bueno esto básicamente lo que viene el blister y al lado tenemos el empaque viene todo muy condensado muy bien empacado nada suelto de hecho así se ha mantenido está bastante complicado de sacar así que esto es una buena seña porque se nos va a romper en el camino y bueno ya vamos a revisar parte por parte de lo principal por supuesto es el tablero como tal está bastante curioso es un plástico bastante sencillo el acrílico sigue traslúcido lo cual está bien pero bien este pedazo de duela que tiene tres orificios acá esto color madera está bastante chido es plástico y nos incluye este otra parte vamos a verla consigo que esta que es lo que se encarga y es la parte que va a la línea afuera así que vemos que el detalle está pintado con un color neutro tiene la línea de salida y todo y aquí está encajamos esto aquí para que entre bien chévere es un material pero está recubierto arriba por un color diferente así que este encaja bastante bien tenemos esos tres pines allí dejamos por acá y luego tenemos está el brazo donde va el tablero colocado esto va a esta punta de aranje donde vamos a insertar el tablero vemos que está todo hasta acá tiene esta base con el logo de la nevea que no pesa nada de hecho pensé que hacer un poco más pesada pero es muy liviana y bastante limpio todo el trabajo de pintura de plástico es un plástico moldeado de color negro arte mate muy linda aquí se encaja todo así que esto es como un ensamblaje muy sencillo así que no sé si ni siquiera hace falta ver un vídeo de esto sin embargo vamos a continuar viendo las piezas luego tenemos la cámara de televisión que va en la parte de atrás del tablero me pareció esto un detalle interesante la cámara rota o la voy a romper pero no rota completamente 360 y únicamente pero está bien para ver la clava y todo eso que también un bombillo por cierto que no funciona ok la siguiente pieza que vamos a armar esto se va a hacer esta esta es la base vamos a pegarla aquí eso porque es un plug and play sencillo pero no veo que conecta con nada será que vino roto nosotros porque entra aquí lo que no veo que entra no hace clic no hace nada que pasó aquí pues es porque va así no puede quedar tan suelto no sé si no sé no lo sé amigos no está funcionando hasta ahora vamos a hacer una pieza a ver a lo mejor se conecta hasta abajo no sé esto está aquí parece que fácilmente ok y le damos al trabajo como ratonero en fiesta de quinceañera y vuelta a poco qué pasó aquí pues qué nuevo intento le damos a quedar así ya hasta el fondo y ya esto quedó así esta es la parte donde no entiendo no sé yo creo que estas ganchos deberían entrar aquí vamos a tratar de hundir un poco más esta parte negra a ver si entra aunque ya esta parte negra entra un poquito dentro de esa ranura así que no es todo superficial así que está esta parte bien fija y pongamos ahora la cámara la cámara todavía no pero está chida en verdad está demasiado pago vamos ahora con el tablero como tal obviamente también el árbol lo habíamos revisado viene con esta pequeña cestica plástica para que no se deforme ahí es que viene allí está bien también el nylon el naranja está perfecto el color la verdad y esto va aquí en el tablero directamente ahora qué tal lo que no lo que los dos tiempos plásticos que ahora sí aunque bien entró esto de aquí están todos encajando muy bien aquí hay un orificio donde supongo que va este pin naranja que vemos aquí a poner no tengo espacio esto es muy grande y no tengo espacio así que me perdonará pero ahí entonces lo posible para mostrarle esto a quien quizás algún día compré uno esto está no tiene la misma forma que yo creo que esto entra que así si esto entra así y luego no me tiene bueno lo que tenemos eso hacemos un clip aquí para que no se nos vaya a mover y ya tenemos el tablero desamblado casi y ahora sí ya tengo el tablero desamblado y fijo nuestra base completa pero ahora podemos quitar si queremos y aquí aquí en la parte de más pava que si la cámara es decir insisto parece increíble fíjense que tiene un bombillo ahí todos os gustaba que pudiera prender la compañía son mucho dinero inclusive tiene un cable esculpido y eso va aquí en este orificio que vemos donde está el cable también así que no dejaron tampoco mucho la imaginación la cámara está conectada a ese cable de supuestamente lo cual todo es más real vamos a ver si ponemos aquí ok es difícil armar es una cámara por medio pero ahí va queda eso allí y luego hay que conectar este clip lo conectamos aquí no vamos a cortar y bueno ya fuera de cámara colocamos la cámara clip entra allí en esa barra que está allí ya estabilizadora quedó muy bien la verdad y fíjense que se ve a través del tablero la cámara como filmando toda la acción lo cuesta bien perrón les encanta esto de verdad esto otro nivel la verdad que bueno que conseguí esto internet el otro que tenía lo voy a dejar de display para digamos que la revisa pero esto lo voy a usar para la fotografía porque está mucho más detallado tiene la camarita la malla el aro todo muy chulo y se preguntarán con qué figuras va esto aquí hay una select un par de leyes que es el del pool y la captana carter y un más de los vino el simán de mater la verdad que esto va con figuras de 8 9 pulgadas básicamente escala 1 9 1 10 como esta gente 21 9 que fíjense lo bien que queda en cuanto a la escala y tenemos a steve curry y tenemos también a lebron james a cubrir a y a michael jordan en resumen es una gran pieza de diorama muy útil la verdad para este tipo de figuras que son una escala un poco rara 1 9 en una cara muy común 1 10 un poco más como las necas o algo así sin embargo para esta entrevista que son bastante populares en el mundo de figuras coleccionables de deporte escala 1 9 en este caso es una excelente opción porque la versión dentro de cuesta como 200 dólares y tampoco se consigue fácilmente sin embargo esta versión de mcfarna que se hizo hace como 15 o 20 años a la fecha que se graba este vídeo funciona bastante bien y creo que cumple mucho mucho con la estética de lo que se obviamente se plantea en la nba tiene todos los logos tiene todos los permisos algo muy interesante conseguir uso para este tipo de idiomas con figuras articuladas ya que fueron creados para las tablas que hacemos para que también son muy detalladas pero que se colocan alrededor y listo el cambio aquí podemos jugar un poco más y tenemos el fondo muchas gracias por llegar hasta acá por favor de la que el vídeo compártelo suscríbanse si aún no lo han hecho la verdad que ese tipo de vídeos lo hago más que todo para otros coleccionistas que estén buscando esta pieza no es una pieza que va a atojar a nadie sin embargo se me pasó a mí que hay muy pocos reviews de esta diorama por así llamarlo y los que son muy bien cuando youtube era algo arcaico así que la gente nos toma tanto el trabajo de detallar un poco las cosas ni de asamblea ni nada y por eso me tomo este tipo de muestras en el trabajo de hacer estos vídeos así que gracias por llegar hasta acá y bye